Llegó Rey Álvarez y su chanchona Quiero tomarme un trago, yo quiero tomarme un trago Ay que tenga whisky con cerveza A ver si así se me olvida, a ver si así se me olvida Y sacarme esa hidrata de mi cabeza Ay que dinero, sírvame un tequila Porque estoy revuelto con toda bebida Que por esa hidrata me voy a emborrachar Ay que me dejo, no quiero llorar Ay que dinero, sírvame un tequila Porque estoy revuelto con toda bebida Que por esa hidrata me voy a emborrachar Ay que dinero, sírvame un tequila Y de que te olvido, te olvido Ay, ay chiquitita Quiero tomarme un trago, yo quiero tomarme un trago Ay que tenga whisky con cerveza A ver si así se me olvida, a ver si así se me olvida Y sacarme esa hidrata de mi cabeza Ay que dinero, sírvame un tequila Que estoy revuelto con toda bebida Que por esa hidrata me voy a emborrachar Ay que me dejo, no quiero llorar Ay que dinero, sírvame un tequila Que estoy revuelto con toda bebida Que por esa hidrata me voy a emborrachar Ay que me dejo, no quiero llorar Ahí está tremendo sabor, mira que rico como lo baila Que rico, que sabroso Ay, ay, ay Y con ese calorcito rico también ahí, verdad Dan ganas de ponerse a bailar muchachos Así que no le vamos a hacer esperar más ahí Éxito tras éxito ahí, verdad Como que parece que ese monitor Como que está muy sordo Que suene ese violín que suene Ese violincito que suene bonito Que suene ese violín que suene Ese violincito que suene bonito Pégale papá más fuerte Para que lo escuches bien, qué dictón Pégale papá más fuerte Para que lo escuche mi abuelito Pégale papá más fuerte Para que lo escuches bien, qué dictón Pégale papá más fuerte Pégale papá más fuerte Para que lo escuche mi abuelito Pégale papá más fuerte Ay, pero que suene ese violín que suene Ese violín que suene Ese violincito que suene bonito Que suene ese violín que suene Ese violincito que suene bonito Es el violín que suena, es el violín que suena, es el violín que suena, es bonito Bueno, ahí estábamos con ese sonidito del violín, ¿verdad? Así que saludos ahí, ¿verdad? Para todos mis buenos amigos de este bonito lugar Vamos a pasarla súper bien en esa noche, venimos hasta las 6 de la mañana y hasta que el cuerpo aguante Así que venimos preparados ahí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eso, hasta las 6 de la mañana Bueno, y nos vamos con la cumbia que nunca pasa de moda y es lo que dice ¡Ayú! ¡Innocente! ¡Yo ya no puedo vivir! ¡Ayú! Pase ya, pase ya Pase en el agua loca y me quiero esborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Hacenme el agua loca y me quiero esborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pase ya Pase ya Pase en el agua loca y me quiero esborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pase en el agua loca y me quiero esborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pase en el agua loca y me quiero esborrachar Pase en el agua loca y me quiero esborrachar Pase en el agua loca y me quiero esborrachar Pase en el agua loca y me quiero esborrachar